Sí, mi nombre es Javier Chiabrando, soy santafesino, nací en un pueblo muy pequeño que se llama Carlos Pellegrini. Soy músico, soy escritor, anduve dando bastantes vueltas por ahí, viví un tiempo en Europa, ahora estoy viviendo en Valcarce, cerca de Mar del Plata, y me dedico a escribir y me dedico también a editar talleres literarios. Básicamente, mi trabajo de talleres literarios está basado en un libro que yo escribí que se llama Querer Escribir, Poder Escribir, que ya ha sido editado en cuatro países diferentes, y el resto del tiempo lo dedico a la familia, a escribir mis libros, mis novelas y a la familia. Y mi última novela es Casa Mayor, que integra la colección Tinta Roja. Casa Mayor es una novela que está basada en un cuento que yo escribí hace algunos años, cuenta la historia de un hombre que anda pueblo por pueblo vendiendo ropa, casa por casa, cuando en realidad lo que está haciendo es detectando nazis que pudieran estar escondidos en algún lugar del país. Esto sucede, digamos, en los años 70, de alguna forma a fin del 60, a principios de los 70. Y es la historia detalladamente de un hombre llamado Pierino Baldacci, que en este caso, en Casa Mayor, es un italiano, posiblemente de origen judío, que está viajando y que de pronto, en su afán de detectar posibles nazis escondidos en el país, da con un jerarca nazi, y por eso la novela se llama Casa Mayor. Lo que intenté hacer con eso, con esta novela, es trabajar el aspecto humano, digamos, de la venganza, se podría decir, porque este hombre está buscando venganza de lo que le sucedió a su familia durante la Segunda Guerra Mundial, él mismo fue un hombre que participó de la Segunda Guerra Mundial, y luego dedica su vida a esto, a buscar a las personas que pudieron haber tenido que ver con la muerte de su familia, y de alguna manera la novela va tratando de ver cuáles son las motivaciones de un hombre que mató a la familia de Pierino Baldacci. Y es una novela que yo, de alguna forma, intento creer que trata de ver la parte humana de la tragedia. Gracias.